Hola, soy el Dr. Marcin Menéndez, Director del Programa Energía Positiva. Estamos llegando a nuestra entrevista número 100 y queremos darte el mejor de los regalos. El primero es que si adivinas quién será nuestro entrevistado número 100, participarás del sorteo de un premio único de 500 dólares americanos sorteados el día 16 de noviembre, día de nuestra entrevista número 100. Bien, mira las reglas en el link que está aquí abajo. Gracias por acompañarnos durante todo este tiempo en que nos hemos dedicado a llevar el conocimiento más actual en las diferentes áreas de la odontología a todos los países de habla hispana. Gracias también a todos los entrevistados que aportaron su conocimiento para tornar este proyecto una realidad. Abrazos a todos y hasta la próxima entrevista. Los esperamos a todos.